Vamos a cerrar ya nuestro taller. Vamos a hacer una mesa redonda con expertos que han estado a lo largo de estas sesiones y también la finalidad es que ustedes puedan participar y que puedan hacer sus preguntas. Vamos a tener en esta mesa a la doctora Gloria Vaca. También vamos a tener al maestro Raimundo Vite, al maestro Joaquín Urbina. Bueno, ya los conocen. Son también integrantes de nuestro proyecto PAPIME, gente especializada en el tema, en sus temas de origen y que también han hecho conexiones relevantes con el área de sistemas complejos. Y vamos a ver cómo relacionan sus áreas de estudio con la complejidad. Van a hablar de ciertas metodologías y lo que hemos visto en el taller. Entonces yo creo que va a ser una discusión muy fructífera. Cada uno va a tener 10 minutos aproximadamente para podernos platicar de estas conexiones. Y después, posteriormente, lanzamos una ronda de preguntas para que puedan intervenir nuestros asistentes. Supongo que tienen muchas inquietudes. De pronto los siento muy callados, pero sería bueno que también nos escucháramos ustedes. Después ya de cuatro sesiones, mucha información. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar. Entonces, quiero introducir a la doctora Gloria Vaca, investigadora de la UAM. Colega ya de varios años trabajando en esto de la complejidad y recién llegada a México. Estuvo haciendo una estancia en Brasil. Pues bienvenida, Gloria. Y sin más preámbulo, te dejamos la palabra. Adelante. Gracias. Buenas noches a todos. ¿Sí me escuchan? Pues miren, yo voy a hablar desde la teoría de juegos. Tengo 20 años enseñando teoría de juegos. Y hace 20 años no era como muy bien recibida. Cuando dos autores escribieron este libro, Comportamiento Económico y Teoría de Juegos, que son Morgenstern y von Neumann, pensaron que ya habían encontrado el lenguaje de la economía y de las ciencias sociales. Pero los economistas y los científicos sociales no hicieron mucho caso de esta herramienta. Creo que nada más los últimos 20 años sí ha tenido muchísimo más arraigo y sobre todo con el desarrollo de los sistemas complejos. Porque si bien es una forma de entender algunos fenómenos emergentes, se pueden explicar a través de la teoría de juegos, ¿no? De la interacción entre dos personas jugando, ¿no? Creo que el nombre de teoría de juegos está muy equivocado. Debería de llamar, muchos dicen, juegos de estrategia. No más que teoría de juegos, porque todo el mundo se imagina una ruleta o algo así. Y no, más bien es qué pasa con las interacciones entre personas, cuáles son las estrategias que deben de seguir para llegar a buenos resultados. Y yo quería hablar sobre todo del artículo de Harriet Hardy, que es la tragedia de los comunes, porque está muy actual, ¿no? Sus palabras y lo que escribe ahí. No estoy muy de acuerdo con todo el artículo, pero fue muy importante. Fue escrito en 1968 y lo que dice así brevemente es que la persecución a los intereses puramente individuales, lejos de contribuir al bien común, podría conducir a los individuos al desastre colectivo. Entonces, no sé si estas palabras son bastante actuales. Y estamos en un desastre colectivo. Yo no sé cómo vean ustedes la pandemia, pero algo pasó que no está bien. Entonces, yo creo que la racionalidad que menciona Karin en este artículo, de que todos tenemos que maximizar, vamos a maximizar la ganancia, nos ha llevado y nos llevará a desastres terribles. Entonces, esperemos que no y que todo esto cambie. Pero yo creo que es muy importante enseñar a pensar de otra manera y entender la vida de otra manera. Y este artículo yo creo que nos puede dar mucha idea de, con un simple ejemplo de la teoría de juegos, cómo dos personas tratando de maximizar sus intereses pueden llegar al desastre de los bienes comunes. Entonces, yo creo que la teoría de juegos, con su simplicidad, parece ser, puede representar muchísimas situaciones y se puede explicar muchas cosas. Entonces, pues, y dar lugar a comportamientos emergentes, como ya dije, cosas que no se podían explicar a partir de las teorías económicas vigentes. Entonces, yo creo que hay que pensar sobre lo que ya nos advirtieron estos autores y pensar de otra manera, tratar de pensar de otra manera. Y no sé si, porque tenía el ejemplo de este señor de Garret, su artículo. Pero bueno, yo creo que es muy conocido y nada más me gustaría, me gustaría, pensé traerlo a corazón, porque pues bueno, en eso estamos. Bueno, no sé si me fui muy rápido. No sé si hay que ser muy detallada y muy puntual, pero eso era lo que yo quería decir. No sé. Por mi parte es todo. Sí, ahorita regresamos, hacemos una pequeña intervención y bueno, vamos con Raimundo. Adelante, Rui de Rai. Gracias, Gloria. Hoy. De acuerdo. Yo quería tomar dos reflexiones. Una que está más dirigida hacia los sistemas no lineales en economía y lo otro tiene que ver con esta idea del cambio estructural. Lo primero tiene que ver con este cambio de paradigma. La forma en la cual hemos sido educados, con una fuerte dosis del método científico, pero también de ver al mundo, de ver también la ciencia como un avance progresivo, acumulativo, pero a fin de cuentas lineal. Y bueno, a raíz del surgimiento de los sistemas complejos, a partir de los años ochentas, pues comienza, al final de los años ochentas principalmente, pues comienza ya a permear cada vez más esta idea de que ver los fenómenos, inclusive a la misma ciencia, el avance del conocimiento como fenómenos no lineales. Y bueno, y de aquí, entonces, las bases, los fundamentos, pues ya vienen desde antes. Y ha permeado cada vez más en varios campos como la biología, la química, la física, la economía y las ciencias sociales. El asunto es, tiene que ver también cómo logramos que nuestros alumnos se apropien de estas ideas, ¿no? Si en los programas, en los planes de estudio no los encontramos. A propósito de la pregunta que le hice al doctor Mancilla en la mañana, también me preocupa, pues que este avance, pues tiene que comenzar desde nosotros, la docencia, ¿sí? Más que a partir de un plan de estudios, ¿sí? Los planes de estudio se discuten ahí, hay cuestiones políticas, ideológicas. Uno quisiera, ¿no?, que solamente estuvieran las académicas en el centro, pero no es así. Entonces, yo quería nada más llamar la atención por esta vía. Ahora bien, en economía, por ejemplo, el enlace fuerte, pues es entre esta relación del pensamiento heterodoxo con la parte no lineal, ¿sí? En las escuelas heterodoxas encontramos estos elementos dinámicos, encontramos una noción de economía evolutiva, ¿sí? Hay modelos del ciclo económico en donde tienen una riqueza dinámica, pues muy, muy, muy fuerte, y sin embargo, eso se ha abandonado, ¿no? Hasta ahora, ya con los sistemas complejos, se comienza a retomar, ¿sí? Eso es bueno, ¿sí? Y entonces, quisiera, entonces, enfatizar mucho en esta idea de la no linealidad. ¿Cómo cambiar esta percepción del mundo, ¿no? Cómo pasar de la parte lineal a la no lineal, ¿sí? En un mundo en donde, si abstraemos, ¿no?, los aspectos fundamentales, pues hay muchas interacciones, ¿no?, a pesar de que acotemos, ¿de acuerdo? Entonces, yo quisiera dejar este mensaje hacia el público, a los alumnos, de ver esas relaciones no lineales, ¿no? Y, este, aunque en el aula sabemos que el grueso, ¿no?, de la enseñanza, pues va a seguir siendo lineal, ¿de acuerdo? Pero cada vez más va a ir permeando esta idea de no linealidad, ¿sí? Lo otro, en cuanto a la noción de cambio estructural y la relación con los sistemas complejos. Los primeros estudios en economía, ¿no?, sobre esta idea del cambio estructural, entendido como un proceso de largo plazo, ¿no?, que existe en una economía en donde un modelo económico, por ejemplo, el modelo de sustitución de importaciones, por ejemplo, el modelo de apertura, puede incidir, ¿no?, en los patrones de acumulación, ¿no?, de los países, ¿sí? Y cómo, a partir de este proceso, logra tener efectos, ¿no?, a veces más perjudiciales que benéficos, ¿sí? Hablo del modelo de apertura, ¿sí? El modelo de apertura, si pensamos en esta idea muy general del cambio estructural, por ahí hay unas definiciones más específicas, más acotadas en el campo de los sistemas complejos que ahorita voy a mencionar, ¿ok? O al menos voy a referirme a una, ¿sí? Y dije, con graves efectos, este, el modelo de apertura, ¿sí? Sí, México, al igual que otros países de América Latina, pues, son países con graves problemas estructurales, ¿sí? Traemos de varios siglos, ¿no?, el atraso, ¿no?, económico, ¿sí? Y qué problemas estructurales tenemos en común, qué problemas estructurales tienen estas economías latinoamericanas, ¿sí? Y, ustedes ya se darán una idea, ¿no? Son países que no producen sus propios bienes de capital, ¿sí? Y menos ahora ante el entorno actual, ¿no?, de, primero, de globalización, segundo, ante condiciones de pandemia, mucho menos, ¿no? No tienen, si el Estado no está, es imposible tener un, un, una directriz, ¿no?, que nos marque el rumbo, ¿no?, hacia el cual, hacia dónde podemos estar mejor, ¿de acuerdo? Esto es, es, segundo punto, pues, el Estado debe intervenir. Y en el modelo de apertura, el Estado, este, interviene, pero de otra manera, ¿ok? Como no interviene de forma directa en la economía, ¿de acuerdo? Entonces, segundo problema estructural, ¿no? Somos dependientes, ¿no?, tecnológicamente, ¿sí? Esos bienes de capital, pues, este, pues, son la esperanza, ¿no?, para que nos llegue esa, esa tecnología, ¿sí? Lo cual es, 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 es muy grave, ¿no? El asunto de la deuda externa sigue siendo un problema, ¿no? Sabemos, eh, los que, eh, tenemos una idea de la economía, sabemos esta relación entre crecimiento y deuda, ¿no? Hay umbrales, ¿no?, de deuda a partir de los cuales es imposible, ¿no?, lograr crecer, tan solo el pago de intereses, ¿no? Eh, ¿qué otro, eh, efecto, qué otro problema estructural? El problema del, el desempleo, ¿no? Un, un, un empleo, un, un empleo que cada vez es informal, pues, es un mal indicador, ¿no? Por ahí los nuevos marquistas le llaman precarización, ¿no?, de la fuerza de trabajo, ¿sí? Entonces, eh, eh, muy, muy, muy grave el asunto, ¿sí? Eh, y así nos podemos, sí, llevar todas las horas, ¿no?, algunas horas hablando de estos problemas, ¿sí? Eh, eh, el, eh, ¿cómo podemos ver en perspectiva ya a partir del análisis de los sistemas complejos, eh, eh, pues, involucrar estas nuevas ideas, ¿no? Eh, eh, tomar en cuenta que nuestro país, pues, tiene un potencial enorme, ¿sí? Eh, el asunto es cómo canalizamos, ¿no?, ese potencial, ¿sí? Y, y, y bueno, eh, y aquí la idea es, eh, eh, pues, recuperar, ¿no?, esos, eh, esas virtudes, ¿no?, esas cualidades que como pueblo, este, pues, eh, tenemos, ¿sí? Eh, las producciones de antaño, igual y más amigables, ¿no?, con el medio ambiente, ¿sí? Eh, 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 hay ejemplos, ¿no?, hay experiencias, ¿no?, muy, este, eh, 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 enriquecedoras, ¿no?, a lo largo de, pues, varias épocas en México, ¿sí? Por ejemplo, hablo de los cultivos en Tenochtitlán, por ejemplo, ¿no?, este, eh, eh, ahí tenemos también, este, eh, los viveros, ¿no?, de, en Xochimilco, ¿no?, etcétera, ¿no? Y otros ejemplos en, en, en provincia, ¿no?, en Oaxaca, en Yucatán, ¿no?, y, eh, eh, esto quiere decir que tenemos que involucrar todos estos aspectos, ¿sí? Y, 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 y terminar diciendo con esta idea, ¿no?, de, de que, eh, la, el cambio estructural, pues, es un proceso de transformación y adaptación, sí que refleja la manera en que la economía responde ante, eh, condiciones del entorno, pero son varias, varias, varios aspectos, ¿no?, no solamente el tecnológico. Está el cultural, ¿sí?, eh, por, por, por hablar, por rescatar al menos uno, ¿sí? Yo aquí le, le dejaría, ¿sí?, y dejar que el público participe también. Muchas gracias, Ray, por sus comentarios, eh, pues, bueno, vamos a dar paso a maestro Joaquín para que diga algunos comentarios también. Gracias, buenas noches. Pues, ha sido una, un gran evento, un, un gran, ¿cómo decirlo?, un viaje por distintos conceptos, aspectos de los sistemas complejos. Entonces, habría que preguntarse, eh, pues, bueno, en particular sobre los métodos, eh, a mí me tocó, por ejemplo, trabajar, eh, un modelo sobre votaciones. Y entonces, de ahí, este, la, la experiencia ha sido, pues, muy, muy, muy gratificante por la posibilidad de acercarse a estudiar fenómenos, eh, sociales, fenómenos que no son tan fáciles de abordar, ni que, ni que, ni que no se pueden explicar de una, con las herramientas tradicionales, eh, me refiero a las herramientas matemáticas tradicionales, ¿no? Los, eh, los, algunos científicos, no sé, los físicos, los matemáticos, tienden a idealizar las cosas para, pues, si van a estudiar una vaca, pues, la vaca tiene forma de cilindro y esa forma la puede estudiar muy bien. Si quiero estudiar, eh, una sociedad, pues, pienso que todos actúan igual, piensan igual, reaccionan igual. Y entonces, eh, eso me facilita el estudio. Pero bueno, la, la realidad es, es complicada. No, no podemos usar las herramientas de esa manera para que se obtengan resultados que yo pueda expresar o interpretar. Entonces, eh, afortunadamente están en sistemas complejos, ¿no? Habría que preguntar si podemos, ah, con la herramienta moderna, eh, trascender los conceptos limitados que tenemos sobre los procesos que hay inmersos en los fenómenos sociales, por ejemplo. Y bueno, regreso al ejemplo de las votaciones. Este, hacer una encuesta podría darme alguna idea de cómo una sociedad piensa respecto a una decisión de voto. Pero, eh, es muy complicado. Eh, los fenómenos cambian con el tiempo, los fenómenos son dinámicos, los fenómenos son complejos. Sin embargo, la, la herramienta de sistemas complejos tiene, eh, esta ventaja que puede darnos una aproximación. Bueno, ya hemos hablado de los modelos y al final los modelos descriptivos y los modelos predictivos que son los que hemos utilizado, se complementan. No son uno mejor que el otro y no tenemos, eh, no tenemos por qué conformarnos con el conocimiento que nos da uno si podemos completarlo con los dos, los dos tipos de enfoques. Entonces, eh, en el caso de los fenómenos sociales, por ejemplo, eh, los que se han abordado en este día, las redes sociales que decía Carlos Piña, o, este, las hipótesis del comportamiento del mercado, ¿no?, con el doctor Mancilla, pues, este, requieren elementos computacionales muy fuertes. Y una pregunta que habría que hacer, ¿no?, es, ¿es relevante que con el solo manejo de la herramienta pueda yo obtener conocimiento nuevo de los fenómenos sociales? Bueno, hay que dejar esa pregunta como para establecer lo que hemos hecho a lo largo del curso. No hemos estado usando el software para justificar que se pueden hacer sistemas complejos. Es mucho más que eso. El software es una herramienta. Y las herramientas computacionales de ahora, pues, son muy poderosas. Pero se requiere una base teórica importante. Y esa base teórica creo que está accesible a muchos científicos sociales. Como matemático, nos acercamos a herramientas técnicas, programación, software para hacer redes, en fin. Pero si yo no sé qué hacer con la información, si yo no tengo una idea cómo interpretar lo que se obtiene en una red, por ejemplo, pues, de nada me sirve conocer el manejo del software si no puedo interpretar lo que me entrega el software. Entonces, resaltan en los fenómenos complejos la necesidad de la interdisciplina. Si bien muchos estudios requieren una especialidad, lo que hemos visto, la experiencia en sistemas complejos, nos ha dejado claro que la manera de trabajar sistemas complejos es de manera interdisciplinaria. Entonces, habrá quien sea experto en programación, pero se necesita gente con quien intercambiar ideas, no solamente herramientas de software o herramientas matemáticas. Se requiere este intercambio de ideas para lograr hacer algo más. Y al final resulta que en sistemas complejos es esencialmente interdisciplinario. Esto nos debería dar la pauta para cuestionar cuál es el aporte o cuál qué sentido tiene hablar de sistemas complejos. Como ya se ha preguntado, en la educación, en la universidad, por ejemplo, si tenemos constructos teóricos que siguen siendo lineales, repetitivos, y que nos dejan la impresión de que tal vez la intención no es estudiar para mejorar, sino estudiar para tener todo como se ha tenido siempre. Yo creo que hay un gran aporte, esto puede alimentar muy bien a cualquier tipo de profesión, y nosotros estamos convencidos de que el aporte sea más complejo en fenómenos sociales, en economía, puede ser muy importante, pero más allá de lo académico, más allá de lo técnico, más allá del software, pues tiene que haber una idea de un trabajo interdisciplinario. Y bueno, pues los enfoques complementarios, las formas de pensar. De pronto tenemos un modelo que simula las epidemias con ecuaciones diferenciales, con un enfoque desde arriba hacia abajo. Pero también tenemos modelos basados en agentes que las pueden simular desde abajo hacia arriba. Y podemos aprender de esos modelos sin quedarnos con la impresión de que si no me explica todo, no me va a servir. Entonces, creo que también este tipo de enfoques, este tipo de experiencias, este tipo de conocimientos son los que hemos tratado de compartir en esta experiencia de cuatro días. Y esperemos que esto haya sido un aporte para ustedes, y el inicio de una curiosidad científica con sistemas complejos para abordar otro tipo de problemáticas que antes era impensable abordar. Estamos viviendo una época increíble. Fenómenos de antropología, fenómenos sociales, económicos, que antes no tenían una explicación y que nadie se atrevía a modelar por la herramienta limitada que teníamos. Entonces, pues yo celebro que estemos trabajando en la difusión de estas ideas y pues yo dejo ahí una especie de resumen o de repaso de todo lo que hemos observado y compartido con ustedes. Si hay más preguntas, pues podemos entonces tratar de abordarlas, ampliar las dudas si es posible. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias a nuestros tres panelistas. Ya dieron algunos comentarios, algunas reflexiones, algunas provocadoras. Y espero que esto provoque a nuestros asistentes algunos comentarios. Entonces, pues veamos. ¿Quién quisiera hacer una pregunta, tomar la palabra? Hola, a mí me gustaría. Adelante, Oliver. Bueno, pues... Perdón, solamente una acotación. Hay que ser breves y concretos para que podamos tener reflexiones y comentarios de varios asistentes. Entonces, dicho esto, adelante, Oliver. Pues primero, muchas gracias y felicidades por el taller, el gran taller que impartieron a todos los involucrados y los ponentes del día de hoy. Yo tengo dos preguntas. Creo que son un tanto simples. La primera es cómo buscar crear modelos de problemas que ya... Bueno, de problemas persistentes, como fue el caso del metro, ¿no? Cómo empezamos a modelar sin tanto sesgo. O sea, en muchas ocasiones sabemos lo que sucede, pero cómo modelamos sin que querramos que nuestro modelo tienda hacia lo que sabemos que es, para que los modelos, para que los modelos puedan ser modelos generales en vez de específicos. Y la segunda es, ¿qué más nos recomendarían para poder seguirnos acercando a esto de los sistemas complejos, especialmente en el área de las ciencias sociales y las económicas? Gracias, Oliver. Camaradas, ¿alguien quería responder? Los modelos hay mucho que decir, pero hay una parte en la que se van corroborando los modelos con datos. Esa parte es importante. Y otra, si bien entendí, cómo hacerle para que no salga como una trampa, ¿no? Que sale lo que tiene que salir porque yo ya me sé el resultado. Bueno, es que la modelación va por etapas. Entonces, en alguna etapa tendrás que usar ya la información del mundo para matizarla y compaginarla con tu modelo. Entonces, en alguna de esas etapas ya esta duda se puede disipar porque has tenido que hacer primeros ajustes, ¿no? En el caso del avión de papel y el avión a escala, uno no empieza con un avión real. Uno empieza con aviones de papel a modelar y entonces uno no espera que el avión de papel se comporte como un jet. Pero sabiendo las limitaciones y los alcances de tu modelo, entonces vas avanzando en etapas que pueden servirte para aproximarte a la meta. Gracias, Joaquín. Para la segunda pregunta. En economía, no es que estemos sesgando hacia los resultados que nosotros ya sabemos qué pasa, ¿no? Bueno, más bien, yo creo que primero está el respaldo empírico, ¿sí? Tienes ahí el conjunto de datos y tratas de describir el fenómeno a partir de esos datos, ¿no? En una primera instancia, ¿no? Al menos en economía, ¿no? Esa es la forma en la cual, creo yo, se debe trabajar, ¿no? Si tienes lo fenoménico, conste que estamos pensando en un tipo de economía, en una idea de economía sustentado en lo fenoménico, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, entonces, ya viene la descripción y en esa descripción, pues comienzas a relacionar, ¿no? Ya los aspectos más importantes, ¿sí? Después ya viene la abstracción, ¿no? ¿Cómo vas a modelar esas relaciones o esas interacciones si se trata de un sistema complejo? Y a partir de ahí, entonces, comenzar a construir ya un modelo. Primero, se sugiere que sea un modelo simple, el más simple, ¿no? Como que sirva como de referencia, ¿sí? Y después alimentar ese modelo, ¿no? Simular ese modelo para que sea una aproximación, pues a lo que pasa en la realidad económica, ¿sí? Ese es mi punto de vista, este, y no sé si contestamos tus dos preguntas. Sí, muchísimas gracias. Gracias, Oliver. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Pregunten, chicos. Bueno, aquí aprovecho. Tenemos una encuesta que vamos a lanzar por medio de una forma Google Docs. Entonces, Joaquín la va a poner en el chat para que puedan ingresar. Y antes de que se vayan, pues la contesten. Bueno, entonces, veamos, ¿alguna otra pregunta, chicos? ¿Reflexión o comentario? ¿O queja? Miguel Aronto pregunta, mi pregunta es si tienen algún texto introductorio hacia los sistemas complejos. Bueno, aquí contesto, me adelanto a contestar. Si te refieres a nosotros, pues está en creación, porque justo este proyecto, que está enmarcado en un proyecto para PYME, vamos a sacar un libro introductorio de sistemas complejos. Pero esto será hasta el próximo año. En nuestros modelos y todo lo que presentamos a lo largo del taller, hay una sección de bibliografía que complementa las ideas, o retomamos de ahí las ideas básicas de nuestros modelos. Entonces, podrían empezar por ese cúmulo de bibliografía. En tal caso, aquí, bueno, ya mandaste la encuesta. Si nos preguntan algo específico de algún tema, a través de nuestros correos, les podríamos responder. Enrique García dice, ¿existe algún antecedente de la aplicación de los sistemas complejos a cuestiones de competencia económica? Pues desde el punto de vista de los sistemas complejos, pues sí hay algunos, ¿no? Y bueno, uno de ellos, por ejemplo, la competencia por un recurso, ¿no? Y el modelo del bar del farol, por ejemplo, pues puede servir en una primera aproximación como también como un fenómeno de mercado, ¿sí? En donde la toma de decisión está involucrado, ¿sí? La dinámica de precios se puede involucrar también. Y por ahí también hay algunas referencias. Si están interesados, pues les hacemos llegar esas referencias, ¿no? Pero sí, pero estos modelos, pues, de competencia, pues, dado que los agentes son heterogéneos, ¿no? Y no hay racionalidad completa, entonces, no es de naturaleza neoclásica, ¿de acuerdo? Y nada más para poner en contexto. Oye, los modelos de Cournot y de Bertrand también son de competencia económica y son predecesores, ¿no? Claro, se me olvidaba eso, sí. Sí, exacto, Gloria, sí. Yo lugar a, bueno, a muchas cosas, sí. No, y son introductorios, ¿no? Para comenzar a analizar competencia, ¿no? Monopólica, ¿no? Ajá. Oligopolística, ¿no? Todo eso, sí, sí. Gracias, Ray. Tenemos otra pregunta. Diego Estrada dice, ¿qué opinan sobre la teoría fundamental de Wolfram? ¿Creen que estas herramientas puedan dar luz a respuestas tan importantes? Ay, a mí me gustaría responder eso. Adelante. Porque, bueno, Wolfram es uno de mis científicos preferidos. Creo que todos tenemos un científico preferido, ¿no? Bueno, para mí es Turing, pero Wolfram sería entre el segundo y tercero. Pues justamente hemos explorado aquí metodologías bottom-up, ¿no? Es decir, definiendo las cosas desde las interacciones, desde, pues, la transformación de la información, el flujo de la información y el espacio. Y en todo lo que toca aquí, Wolfram, pues es algo importante porque, aparte de que mide cómo es esa transformación de la información en el espacio, plantea cómo debe ser este espacio, ¿no? Y entonces, pues ese espacio no es continuo, sino es fragmentado, incluso en algunas situaciones de escenarios que no son viables. Porque Wolfram tiene ahí toda una jerarquía de constructos y escenarios a través de, pues, autómatos celulares. Es decir, lo vea a través de la transmisión de información. Entonces, pues es algo que está permeando en el ambiente científico. Falta que, pues, las demás disciplinas, sobre todo los físicos, pues, la retomen, la estudien, la analicen. Pero estamos en esto. Estamos haciendo conexiones con diversas disciplinas. Atomando los fenómenos desde la complejidad, desde su estructura y las relaciones. Yo creo que Wolfram me ha hecho avances muy, muy importantes desde los ochentas, ¿no? Yo creo que sí se puede retomar, pero digamos, va a ser complementaria a todo lo que ya sabemos. La física ha explicado muchísimas cosas en la estructura del universo y su comportamiento. Y, por supuesto, sigue avanzando. Pero yo creo que estas teorías, estas alternativas nos podrían dar indicios para ver hacia dónde van las cosas también, ¿no? Yo creo que son complementarias y lo que falta es el diálogo entre las diversas disciplinas. Yo creo que eso es lo que el sistema más complejo nos permite. Dialogar con diferentes disciplinas, hacer el constructo de nuevo conocimiento. Y, bueno, pues, para allá vamos, ¿no? Gracias, Diego. Es para debatir mucho más, claro. Pero, bueno, pues vamos para allá. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Claro, todavía tenemos tiempo. Por favor, hagan preguntas. Aprovechen aquí a nuestros panelistas. A la doctora Gloria Vaca. Sí, si no hay, yo quisiera preguntarte algo, Gloria, mientras nuestro público se anima. Sobre todo sobre este puente con teoría de juegos y complejidad. Porque desde los, digamos, estudios o de la propuesta de Von Neumann de teoría de juegos, pues, pues, se han retomado y han construido muchos conceptos también. Pero la complejidad, ¿qué es lo que es lo que aporta verlo como sistema complejo? O sea, ¿qué aporta hacia la teoría de juegos? ¿Sistemas complejos? Es que no tienes al revés. El paradigma de complejidad. O sea, ¿qué le aporta sistemas complejos a la teoría de juegos? O viceversa, como lo quieras ver. Creo que es más bien al revés. ¿Qué hace la teoría de juegos para la complejidad? Más bien, para describir un sistema complejo. Porque como bien decía Raimundo, los fenómenos son no lineales. Los agentes son no teologéneos. Entonces, eso me permite a mí, desde la teoría de juegos, modelar ciertos fenómenos, ¿no? Pero yo creo que es importantísima la teoría de juegos. Sin ella no creo que se hubiera podido desarrollar los conceptos de la teoría de juegos. Según yo, no sé. Pero es más bien así. Ahora, la complejidad, bueno, no sé. Bueno, porque, por ejemplo, cuando tú ves fenómenos emergentes, así de lejos, globales, tú no puedes, tú tienes que pensar qué está pasando entre los individuos, ¿no? Para poder describir esos fenómenos globales. ¿Qué es lo que pasa con las votaciones, no? ¿Por qué la gente vota como vota? Pero es complicadísimo porque no solamente voto porque me cae bien el político, sino mi entorno, ¿no? Está demostrado, ¿no? Que tú votas según tus personas cercanas, ¿no? O sea, es bastante más complicado. Tus interacciones personales que te llevan a largo plazo, ¿no? Verlo desde grandote. Entonces, eso es lo que yo he visto en muchas cosas, muchos fenómenos sociales. Exactamente. Sí, de acuerdo contigo, por ejemplo, aquí, José Luis Gómez dice, ¿podrían ahondar un poco más sobre la relación entre tres de juegos y sistemas complejos? Y como tú dices, es qué relación o dónde aporta más a otro. Por ejemplo, en modelación basada en agentes, pues sabemos que nuestro agente o el ente que estamos modelando, pues ejecuta ciertas reglas y cierto comportamiento. Y un mecanismo muy interesante que han utilizado es teoría de juegos. Entonces, tenemos estas estructuras formalizadas de juegos, que son las matrices de pago, en el cual, pues uno puede interactuar con otro agente a partir de estas matrices, en un ambiente, en un entorno. Pero, como sabemos, los modelos basados en agentes, pues puedes poner a multitudes de agentes interaccionando. Y entonces, ¿cómo se comportan esos juegos de manera, en principio de manera paralela? Y aparte, cada quien jugando a lo mejor con su propia matriz de pago, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Aparte que, pues estos agentes tienen memoria. Y podríamos crearle un mecanismo con memoria, sabiendo cómo se desempeñó su relación con los otros agentes. Y a partir de ahí, irse construyendo una estrategia. Ahora vimos el bar, el farol, que ya sabemos cómo los agentes podrían construir sus estrategias a partir de un entorno. Incluso sin interacción de los agentes. Pero si aquí estamos interaccionando, entonces la memoria también es muy relevante, ¿no? Y sería esa estrategia de cómo te va en el juego el reflejo de tu estrategia, si la creas de manera adaptativa. Entonces, vean, ya estamos metiendo un sistema complejo, total ahí. Agentes, interacción, matrices de pago, memoria. Un ambiente que evoluciona, cambiante y donde la gente se adapta. Ahora, pues, digo, tenemos muchos mecanismos ahí, ¿no? Claro. No, y también los agentes van aprendiendo, que es lo que tú le llamas memoria. Yo puedo ir aprendiendo. Si mis otros compañeros cooperan, pues yo finalmente voy a cooperar, ¿no? Y no voy a tirar basura en la calle. Pero si los otros agentes nadie coopera, pues yo tampoco voy a cooperar. Entonces, voy aprendiendo cómo construir estrategias, ¿no? Estrategias, pues, ganadoras, estrategias que me permitan sobrevivir. ¿Qué es lo que hacemos, no? Finalmente es lo que todos hacemos. Nuestro día a día social. Exactamente, sí. Exactamente de acuerdo. A ver, entonces, para poner así en orden, ¿no? Para nuestro público. Nos incorpora el respecto a Von Neumann y el otro señor, este. Borges. Borges. Borges, ¿no? Este. Incorpora el ambiente, el entorno, ¿sí? Ya los sistemas complejos, ¿no? El problema del tiempo, la memoria, ¿no? El aprendizaje, el espacio, ¿sí? Si pensamos en un MBA, ¿qué más? ¿Qué más nos aporta? Algo más. Pues, pues, fíjense, por ejemplo, lo que nos mostró Javier, este, en la mañana sobre las sociedades artificiales, pues, él recreó todo un escenario a partir de hipótesis que ya están establecidas en arqueología y reconstruyó todo un escenario virtual a través de modelación basada en agentes. Entonces, dibujó, o más bien planteó todo el espacio, las relaciones, las estructuras, los grupos, los dotes, todo. O sea, todo. Incluyó mucha información y, pues, se ve cómo se van formando estas organizaciones a través de las conexiones y las redes. Entonces, es llevado MBA, pues, a un nivel ya muy fino. Es a donde podemos tender todas nuestras investigaciones, ¿no? A niveles ya muy finos, este, a través de la integración de datos. Ahora, si tenemos datos allá afuera, estamos en la era del Big Data y tenemos todos los datos posibles que se puedan obtener, ya sea gratis o pagados, dependiendo de nuestra investigación y posibilidades, pues, podemos instanciar, ¿no? Estos modelos. Ok, tenemos otra pregunta. Rocío López. O se me fue alguna. De mí, sí. Perdón, si hay algunas. ¿Hay antecedentes de la aplicación de los sistemas complejos adaptativos de organizaciones forestales? Ah, yo creo que esa pregunta es para Carmen. Ah, bueno. Pero, bueno. O Gloria. No, lo que pasa es que esta señora, ya se me llama. Ostrom. Estudió mucho todos esos fenómenos. Y trabajó mucho con una investigadora mexicana que se dedica a los bosques. Se llama, hoy también me acuerdo. Pero sí, cómo no, hay mucho sobre bosques. Sí, claro. Perfecto. Contrario de juegos, ¿podría estudiarse el diálogo y comunicación en una comunidad? Pues, yo digo que sí, pero no. Sería correcto, Rocío López dice, sería correcto analizar. No, empieza en Merino. ¿Perdón? No, es que el nombre de la investigadora que se dedica a bosques utilizando sistemas complejos en fequicia Merino. No lo recordaron. Sí, gracias. Ok. ¿Sería correcto analizar la aplicabilidad de un método de análisis matemático de tipo multiviterio visto desde la perspectiva de la complejidad? ¿O es una contradicción? Más, Joaquín. A ver, como... La teoría de juegos está modelando la cooperación, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya hablar de cooperación humana ya es un logro, yo creo, ¿no? Intentar modelarlo. Sobre la aplicabilidad, dice de un método de análisis matemático multicriterio visto desde la perspectiva de la complejidad. Pues, es que, como en sistemas complejos se analizan dinámicas, es importante ubicar cuál es la dinámica que nos interesa. Por ejemplo, no sé, un ejemplo, a mí me tocó revisar la dinámica del cambio de opinión en una decisión de voto. Entonces, tal vez uno puede simplificar las cosas pensando que las interacciones con los vecinos me van a dar la pauta de qué tan probable es que mi voto o mi decisión de por votar una preferencia electoral cambie si mis vecinos influyen en mí. Eso como que simplifica las cosas en el conteo de variables. O sea, una recomendación es no llenarse de variables, porque eso es como que una receta para llegar a resultados muy complicados de interpretar. Y lo que decíamos aquí, un modelo entre más simple es mejor, pero no tan simple que no me diga nada. Entonces, es una cuestión incluso artesanal. Modelar requiere práctica y requiere equivocarse muchas veces. Entonces, sobre la cuestión multicriterio, pues no sé, yo creo que en un modelo, por ejemplo, de votaciones donde mis vecinos influyen y yo puedo ser influenciable, ya tengo dos criterios ahí que van a hacer que mi modelo progrese en una dirección. Entonces, sí, sí se hace. Si hablamos de multicriterio, pues dos variables, una dinámica, sí. Pero, pues ya más bien es, este, como que no sería problema cuando tenemos el problema más claro, ¿no? Me recuerdo este problema de las sociedades que vimos en la mañana y, este, aparentemente había, bueno, ustedes pueden ver el video, no sé cuántos deslizadores, cuántos botones, el orden de 10 botones, porque había, pues, que controlar el número de habitantes, el número de grupos, este, y eso nos lleva a consideraciones muy específicas de ese modelo. Entonces, para mí, que no soy experto en sociedades, todas esas consideraciones podrían ser un problema. Pero para, este, este, el doctor Trejo, este, el problema tenía todo conectado, estaba todo funcionando en orden y nos daba una dinámica que daba incluso patrones emergentes. Entonces, desde una perspectiva, este, podrían ser muchas variables, pero desde una, desde otra perspectiva, como la del doctor Trejo, ese modelo estaba completamente coherente, conectado y estaba en proceso incluso de, de estudiar cómo eran unas cuestiones de sociedades y se tienen datos de cómo se comportaban esas sociedades, pues, incluso estaba reflejando con datos reales el comportamiento de una sociedad. Entonces, yo creo que, en concreto, pues, depende de lo que estés modelando y depende de tu comprensión del problema, porque eso va a lograr que modeles con muchas variables y obtengas resultados muy, muy concretos, muy importantes, como los, los modelos de la mañana. Pero si uno no sabe qué piso, qué está pisando, pues, uno se expone a, 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 a equivocarse con las variables, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Yo quiero contestarle a José Ramírez. Adelante. Él pregunta si se puede aplicar la teoría de juegos al fenómeno de la pobreza. Pues, no al fenómeno de la pobreza, pero sí al de la acción social, al de la cooperación, al de la organización de cooperativas. Entonces, porque nos, nos, podemos encontrar datos que nos permitan determinar cuándo las personas se organizan para lograr ciertos fines. Entonces, yo creo que eso podría, podría, pues, no sé, mejorar el, el, la economía de las personas, ¿no? De una cierta organización o de un cierto, de un cierto grupo social, ¿no? Entonces, así como que el fenómeno de la pobreza, ¿no? Pero sí la organización de las personas para obtener algún beneficio común. Claro, de acuerdo. La que eso se dedica a Ostrom, precisamente, ¿no? Cuando, y Paloma Zapata. Ya, eso es todo. Muy bien, tenemos otra pregunta de Francisco Almunassi. Hola, hace un rato mencionaban acerca de la intervención del Estado. Me gustaría conocer su opinión sobre enfoques como el notch o el paternalismo libertario, y en particular sus implicaciones éticas. Paternalismo libertario. ¿Qué es eso? No, yo no lo he escuchado. No, no lo he escuchado. Pero es que lo escucho. Yo también. ¿Alguien? Sobre el notch hay, en la presentación di una referencia sobre un artículo que tenemos de cómo los psicólogos cuando vieron este fenómeno de las filas en el metro y con base en los trabajos de Richard Thaler, pues dijeron, no, pues eso evidentemente es un empujón. Es un notch, ¿no? Pero bueno, aquí en Sistemas Complejos lo vemos todo como un sistema dinámico. Entonces, pues a través de estas simulaciones nos ayudan a definir ciertos escenarios y ciertas intervenciones. Sobre todo la viabilidad, ¿no? Es una herramienta para ayudarnos a decidir. Si tú vas a aplicar un notch es porque, pues sabes muy bien, conoces muy bien el fenómeno y podrías intervenir, por ejemplo, en la selección de una carta en el menú de comida. Hay estudios donde se refleja eso. Pero en una intervención masiva de este estilo, donde hay miles de variables interviniendo, pues no es tan evidente, no es sencillo. Entonces ya después se busca el tipo de interpretación y el enfoque y vemos, me he juntado con varios especialistas y hay muchas maneras de explicar estos fenómenos de la formación de gente en el metro. Pero bueno, este, son perspectivas y teorías, ¿no? El que el Estado aplique notch a sistemas masivos o que sepa cómo hacerlo, pues la verdad no sé. No sé si ya tengan esa posibilidad. Pero desde donde, yo te voy a decir desde donde, de mi conocimiento, pues diría que un sistema complejo tiene un horizonte de predictibilidad. Y como ya vemos en los mercados financieros, con Ricardo Mancilla, pues, lo que quieren predecir es a nivel de milisegundo, ¿no? Las intervenciones no sabes cómo van a suceder. Entonces, bueno, hay que buscar como la parte media entre todo esto de los términos, cómo se utilizan los alcances de las perspectivas teóricas de modelación. Creo que en todos estos días, pues, nos ha servido para ejemplificar varios escenarios y varios casos de estudio. Y creo que sobre todo también se vio hasta dónde pueden llegar los modelos. Es lo que también nos hemos encargado un poco de mostrar. Sobre la otra parte del paternalismo libertario, pues, ahí sí no lo sé. Dice José Ramírez, doctora Baca, ¿pudiera enviarle algún correo para ampliar la información? Por supuesto, por supuesto. Se lo escribo aquí. Sí, este, dentro, bueno, yo creo que para la siguiente edición del taller, próximo año, vamos a dar esta sección de teoría de juegos. Creo que dejó muchas dudas, ¿no? Entonces, ya dejamos ahí la, sí, hay mucha expectativa con este tema, teoría de juegos y sistemas complejos. Sistemas complejos. Entonces, este, pues, sí, ustedes serán nuestros primeros invitados a considerar. Claro, claro. Pues, ¿me quieren cerrar? Colegas, la mesa, algún comentario, ya al final ya son las ocho. Bueno, ya estamos por terminar. Algo muy breve, ¿quieren mencionar? Sí, desde luego, pues, agradecer a todos la presencia, el apoyo, el seguimiento. Y, pues, dejar aquí nada más la perspectiva de que este es un trabajo inicial. Está por desarrollarse un texto introductorio. Y, pues, estamos con expectativa de que esto sirva para futuros proyectos, tesis, este, y desde luego, pues, inquietudes de investigación. Y que, pues, la complejidad los acompañe en sus futuros proyectos. Pues, sí, en el mismo sentido, como dice el profesor Joaquín, este, pues, no se olviden de este taller. Yo quisiera que se apropien de estos dos conceptos, ¿no? Sistemas complejos e interdisciplina. Y comenzar a ver al mundo de diferente manera, ¿sí? Y creo yo que los sistemas complejos es un paradigma, que va a cambiar al mundo. Está cambiando al mundo, ¿sí? Y tenemos que cambiar nosotros también ya. Cambiar el chip de, ¿no? De lo lineal, ¿no? De la racionalidad completa, ¿no? Este, lo que hay son agentes heterogéneos con racionalidad limitada, ¿no? Su toma de decisión, pues, está sujeto a incertidumbre. ¿Sí? Tal como lo hemos recalcado, ¿no? A lo largo del taller. Y, bueno, pues, fue un gusto, ¿no? Sí. Estar con todos ustedes y que esperemos que no sea la última vez. Y que, más adelante, pues, sepamos de ustedes, ¿no? Que sí les sirvió de algo este taller. Bueno, hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Estamos en contacto, ¿no? De verdad. Muchas gracias. Sí. No, muchas gracias, Gloria, por estar acá. No, a ustedes por la invitación. Gracias. Y, pues, muy bien. A las 8.3 de la noche, pues, vamos clausurado a nuestro taller en línea a través de la plataforma Zoom. Entonces, pues, estamos muy contentos por el resultado. Tienen los materiales en nuestra página web. Ahí vamos a ir subiendo cosas. Estén al pendiente. También vamos a subir el próximo año materiales de nuestro libro electrónico. Entonces, pues, no se desconecten. Quiero agradecer a, pues, todo nuestro equipo de trabajo. A los desarrolladores de la página, a los chicos que hicieron los modelos, a todos nuestros estudiantes que nos apoyaron, a los integrantes de nuestro PAPIME, a todos los profes que ya conocen, al Instituto de Investigaciones Económicas por las facilidades en la infraestructura. Por supuesto, al doctor y director del Instituto, Armando Sánchez, y a nuestra secretaria académica, Isalya Nava, por todo el apoyo. Pues, muchas gracias, colegas, camaradas, estimados asistentes. Pues, un gusto haberlos tenido aquí. Un gusto, ¿eh? Un gusto haberlos tenido aquí, de verdad. En todas estas cuatro sesiones, que en realidad fueron cinco. Bueno, espero que les sirva. Y nos vemos. Cuídense.